Esta vez, quédate bien. Señoras y señores, nuevamente con ustedes, por si acaso es a pedido del público. Nosotros le damos gusto a nuestro público que nos pide estas parodias a través de nuestras redes. ¿Es así o no es así? Ya, muy bien. Esta semana que ha pasado ha estado en tendencia una secuencia de la serie, Al fondo no hay sitio, ¿no es cierto? Que es la escena del matrimonio de Rafaela con Pepe. Donde la mujer de negro le mete un balazo en plena ceremonia a la pobre Rafaela. El Perú entero ha llorado con esta escena. Y nosotros queremos hacer lo contrario. Queremos que la gente no llore, sino se divierta. Y por eso invito a la escena que pasen los Pepe y la Rafaela. Por si acaso, ya se les ha calificado por su ingreso, su forma de bailar. Ya nuestros jueces que ahorita van a entrar, ya vieron, ya como han bailado, ya les están dando su puntaje. Así que, por favor, estén atentos. Todo lo que hagan ustedes será calificado. Creo que nos falta el sacerdote, ¿no? Por favor. Me consiguieron el sacerdote. Ya está, ya. A ver qué pasa el sacerdote, por favor. Se está tomando. A ver, a ver. Se ha tomado todo el vino. No había otra cosa. Buena. Harumi, no había otra cosa. ¿Estás preparado para hacer el papel? Porque este papel es muy importante. Porque el sacerdote es el que lleva la ceremonia. ¿Sí o no? Así es. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Anda para tu sitio. El padre está esperando la salud. Y ahora lo más importante. Señoras y señores, directamente del sexto día, no saben lo que nos ha costado convencer al productor. Primero al productor. Y segundo, convencer a la conductora. ¿Sí o no? Gracias, pero olvídense. No creo que haya venido gratis. Sí, ha venido gratis. Señoras y señores, con ustedes, Mónica Cabrejos. La verdad, la verdad. Hace cuánto tiempo que no mueves el totorrete. No, yo lo muevo todos los días, tía. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Yo bailo todos los días en el gimnasio para mantener, tú sabes, para mantenernos así, las que ya pasamos los 30, tenemos que mover el toro. Eso es cierto. Ya, tranquilo, señora. ¿Perdón? Por favor, ché, si no me voy, ya me voy. No, 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 no. Me ha gustado la movidita, me ha gustado. Un poquito más de música, por favor. Musiquita. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emocionante, cuento! Estoy feliz, quiero saber quién me va a acompañar en el jurado. Exacto, exacto. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién será? Hemos estado barajando muchos nombres de personas porque tengan de alguna manera especialidad en lo que es la comicidad. Obviamente. No, entonces barajando, barajando, hemos buscado un montón, me llamó, pero ya como no nos contestaba nadie. Lo llamamos a ustedes. Lo llamamos al gran Quique Suero. A mí me preocupa porque vaya a ser que después me diga que yo me estoy lanzando a sus brazos, que lo quiero besar. Me tropiezo, voy a decir que ella me obligó, que yo no quise. Esa es la pregunta que todo el Perú quiere saber. Es una pregunta simple, nada, para un sí o un no. No hay que dar explicaciones, contar el cuento y lo demás. No hay que florear, no hay que florear. ¿Ya se amistaron, ya te perdonaron? ¿Sí o no, nomás? Uy. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya está? Sí. ¿Se atracó ya? Ya he dormido. Atracó, digo, ya se dio cuenta. Ya te creyó ya. No, aparte que ahí están las imágenes. ¿Ya? Ahí están las imágenes. Pásame, pásame, pásame. Mira, mira, pásame, por favor. Está bien dicho. Ah, el saco. Ah, ha traído el... Mira, este todavía... Oye, el saco es regio, ¿ah? Le vuelven a prestar el saco, ya se pasó. Escúchame, el saco es regio, es de cuerito. O sea, este te ganó, Vinci. Mira, a ver. Y más o menos la situación fue así. Mínimo... Sí, es, claro, es, ya. Mínimo cualquier mujer lo quemamos el saco, ¿sí o no? Se quema el saco, pero otra vez se lo vuelven a dar. No, le he sacado el tacho. Ya. Hay una cosa aquí bien clara. Si yo no la agarré... Tú la agarraste. Se caía. Sí, se caía. ¿Qué iba a decir? Qué mala gente, ¿por qué no la agarró? Se cayó. Queda así, pues. Ahí quedarías mal. ¿Quedaría mal? Claro. Yo tengo que decir que este es el tipo de floro de los hombres cuando quieren convencer a alguien. No, no, no. Sí, de verdad. Perdón, pero yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta, y sí, es cierto, él agarró la cintura para que no se caiga, pero él usó dos técnicas para que no se caiga. Claro. La agarraba en la cintura y le mordía la lengua. No, no, pero a ver, Mónica, si yo no la cogía y se iba... Se fue, pues. Ponte que se tratan y fue chelfa en los cráneanos. ¿Tú qué tienes que ver? La culpa la tiene la señora que se ha pasado de trago. ¿Acaso tú le habrás dado de tomar? A ver, si se caía... O tú le habrás dado de tomar. Mira, tú le habrás dado de tomar la chela. Ya, si se caía, ¿quién era el culpable? Yo. No, la señorita se cayó porque había tomado de más, salvo que tú hayas estado sirviendo los barrios. Nada. Caso contrario, que no es así, no tendrías por qué. Las leyes son claras y dicen, cuidados los unos a los otros. Mira, es que este es de merda. ¡A su contentiencia! ¡A su contentiencia! Mira, hay algo que es muy cierto. Entre hombres se cuidan. Entre mujeres también se cuidan. Prefieren ir a la hoguera que decir una verdad. Bueno, perdón, perdón un momentito. Quique Suero acá está contando algunas cositas, ¿no? Pero él va a contar toda la historia completa. Inclusive habló con la chica de Tangna, la tangneña, la va a llevar también al show. No se pueden perder los 46 años de Juan Bojanich. ¡Eso! ¡Felicito, Bojanich! La noche de las estrellas. Ahí vas a estar, ¿no? ¿En el 24? ¿En dónde? ¿En el 4? ¿En el Macao? ¿Macao? ¿Ya? En el Macao. También va a estar Martín, ¿no? Sí. Viernes, otro noviembre. ¿Maitín? Ah, ya. ¿Tú no quieres decir nada? ¿Ah? No, le debe. ¿No te interesa? No, sí me interesa. Sí voy a estar ahí de todas maneras, señora Gloria. Entonces, todos tenemos que estar en el teatro, ah, no, Restobar Macao, en el Restobar Macao por los 46 años, el 4 de noviembre, viernes, de Juan Bojanich. No vayan a ver, porque si no lo vengan aquí, que ahí se lanza. Ya, Gloria, le quería comentar algo. Ahí va a ir su esposa y la amiga. Y la borrachita. Y la borrachita. Ya, Gloria, le voy a comentar algo. Los tres van a animar, ya. Que me pasó, te encontré en España, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, nos encontramos en España. ¿En qué ciudad? El año pasado, pues, estábamos en Barcelona. Ajá. Hostia. Sí. Y Moniquita nunca había comido criadillas. En España. Ah, en España. En España. Ay, ya, está bien dicho, ahora sí. Corrige, corrige, corrige. Peruana se conoce. Corrige. Tía, Gloria, ¿usted ha comido criadillas? Oh. Son de... Son del toro, del toro, ¿sí? Y vámonos, fuimos al restaurante, ¿no? Fuimos. El Bolón, se llamaba. Le llamamos al mozo. Del Bolón. Y vino al mozo. Y ella nunca había comido. En España. ¿Qué tal las crías? Le trajeron así, pero así. Ah, la traen entera. Sí. Sí, bolones. Tu alino es el tamaño. Ya. Le gustó y al otro día. Puedes pesarlas también manualmente. Al otro día, Mónica me dice, Quique, vamos a ir al restaurante para comer de nuevo. Pues, sí, sí. Y llegamos. Ya. Vamos a ver lo mismo de ayer. Y te trajeron dos bolitas, chiqui. Y dijo, pero señor, reclamó al mozo. Pero ayer me trajeron unos bolones. No, es que hoy día murió el torero. Quique Suero y Mónica Cabrejo. Tome el asiento, por favor. Muchas gracias. Nuestro gran jurado. Bueno, ya están listos acá. Todo preparado. ¿Están listas las... Sí. Están un poco de nervios. ¿Están nerviosas? Sí, un poco. ¿Qué ha pasado? Por lo de la escena y el balazo que nos van a dar. Ya. Estoy un poco nerviosa. ¿Te da nervio recibir un balazo? Sí, señor. ¿Y cómo no te da nervio cuando recibes el... ¡No! El sueldo. El sueldo mensual. Él no se puede ver nerviosa. Bueno. Espera un momentito. La producción nos ha preparado... Allá. La explosión del balazo en el cuerpo. ¡Qué vaso! ¡Qué vaso! Para no manchar los vestidos, se va a colocar el balazo. Cuando suene el balazo... ¡Pah! ¡Efecto! Ahí se agarra. Y va a estar el... ¿Está bien o no? ¿Qué les parece? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos! Me prohibido copiarse. Ahora vamos a ver solamente... No queremos sonido, ¿eh? Sí, sí. Ya está lista la pistola de la mujer de negro. Queremos ver la pistola, por favor. Solo la pistola. A ver. ¡Ay! ¡Ahí está! Pero es más grande de lo normal esa pistola, señor. No, tal cual la de la serie. Queremos agradecer a la producción de Al Fondo Nuecito que nos ha mandado. Ellos señor nos han dicho, no digas nada. O sea, que somos admiradores de J. A mí no. Gracias a la producción. Y no, que se quede la pistola, por favor. Que se quede. Ya. Y también hemos conseguido las plantas. No. Sí, con su planta. ¡Oh! Esa es planta de arbusto. Y lo que se ve ahí es la manito del osito koala, ¿eh? Que vive en el árbol. Ya, muchas gracias. Retiren, por favor. Entonces, ya tenemos nuestra letra. Ya, entonces vamos con la primera pareja de Caroline y Cachito. ¿Están listos, no? Estoy listo. Ya, muy bien. Yo voy a estar cerca. Yo voy a estar cerca. Pepe, Cachito y Rafaela, Caroline. ¿Qué pasa en la escena? Disculpe, señora Gloria. Disculpe, disculpe. Sí, ¿qué ha pasado? Pero siempre no hay que descuidar también el tema de bioseguridad. Y a todos siempre se les ponía su... A ver, ¿cuánto tiene temperatura? Ah, qué buena. Está bien eso, ¿eh? 38. Perfecto. Sí, ya. Ya. Sí, 38. Señora, pero a él también se le tiene que... ¿San con fiebre? La temperatura, ¿no? Así también. Claro, claro. La temperatura, él también. A él hay que hacerlo unos años. Claro, a ver. Claro. Alcohol, 40. Sí. Ya, ya estamos listos. Yo me voy a colocar acá. Estaba diciendo que me iba a colocar acá porque ahora sí todos vamos a ver la escena. ¿Te comprometes a honrarla en la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Claro que acepto. Rafaela, aceptas a Pepe como tu esposo y al hacerlo te comprometes a honrarlo en la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Por si acaso se va a tomar en cuenta las reacciones del sacerdote, la reacción de Pepe cuando ve obviamente a su esposa que le acaban de meter un balazo. Claro. La reacción de Rafaela, porque ¿a qué alguien ha recibido un balazo en la barriga? Nadie puede decir eso. Entonces vamos a ver qué capacidad de histrionismo tienen las actrices para hacernos sentir que de verdad le ha caído un balazo. Exacto. Entonces ya tienes tu mancha de sangre lista, ¿no? Sí. Ya, ok. Entonces, luces, cámara, acción. Pepe, aceptas en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. La bala es muy rápida. La bala es rapidísima. Pero es que no se sabe aquí para quién es la bala. Ni bien suena, ni raya. O sea, la bala va buscando, se va dando vueltas hasta que decide por ti. No se sabe para quién es la bala. Entonces yo le pongo un poquito así como que de incertidumbre, así de expenso. Por eso estaba así esperando. ¿Le gustó o no le gustó? No, 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 no. ¡Túbal a la bala! ¡Túbal a la bala! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No puede que diga el curado! ¡No puede que diga el curado! Bueno, con todo el tiempo que he trabajado con usted, tía Gloria, creo que la actitud de esta Rafael es errónea. Porque si la tía Gloria te dice que te demoraste, ¿cómo le vas a refutar? A ver, dime, si la tía Gloria que sabe, te dice tú te pones la mancha de sangre y ya está. No, que no soy muy mala actitud. Exacto. O sea, tu actitud... Vamos con la opinión de Quique Suero. A toda acción hay una reacción. Ya, regresa. La bala ha demorado. Yo la suspendería, ¿no? No puede reclamar de la productora. Vamos con la segunda pareja entre el señor Carlos Vilches y Luquetti. A esa pareja le tengo fe. Para empezar... Solamente... Perfecto. ¡Luces! ¿No quieres tomarle también a la chica? Bueno, él siempre está caliente. Tenía las manos puestas a la mano. ¡Gracias, gracias! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! Pepe, ¿aceptas en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para todos los días de tu vida, a Rafaela? Sí, acepto. Ahí está, está bonito. Este me ha gustado. Rafaela. Se le ve enamorada ella. Aceptas en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida, a Pepe. ¡Agárrala, agárrala! La chorreada está para arriba. La chorreada está para arriba. ¡Agárrala! ¡Pare, pare, pare, le ciena, pare, le ciena! La chorreada de la sangre, las gotas van para arriba. ¿Ya? No, es que se la ha puesto bien. No se la ha puesto bien. ¡No, no, no! Yo la voy a explicar. Yo la voy a explicar. Segundo. El novio nunca le miró el balazo. La miraba a la cara. Lo primero que mira es la sangre. No. Primero, en la escena, señores, discúlpenme. Dos errores, señores. En la escena. La sangre no cae para arriba, cae para abajo. No, señora. Segundo. Ya, sé que yo no sé nada. Ya, yo soy una inexperta. Que hable nuestro jurado, Mónica Cabrejo. Cállate la boca. Me encantó la dulzura de Rafaela. Un rostro angelical. Ahí está. Las facciones me han impresionado. Mira qué dulzura. Gracias. En el momento que te cayó el balazo, de verdad, sentí que estabas muriendo. Pero cuando vi ciertamente la sangre, me di cuenta que no. En cuanto a Pepe, no refute al jurado. Gracias. No refute al jurado. Gracias. En cuanto a Pepe, me dio la impresión que el actor que está representando a Pepe fue ganado por su personalidad. Cuando dijo sí, acepto, no quería casarse. Y le costó. ¿Algo así le pasa en la vida real? ¡Quique Suero! Sí, 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 sí. Justamente, si la sangre, como dijo la señora Gloria, está para arriba, entonces vi centrado parado de manos. Está claro. Para que haya consecuencias, no sea, haya correctividad. Es perdigón, los perdigones van para arriba. Vamos con nuestra siguiente pareja. Hermosa la Rafaela. Dani y Dayana. ¡Oh, esa pareja de fe! ¡Ah, no! Remember, perfecto. Señora, ¿por qué mide la temperatura? Yo no sé, señor, es el juez, él es el que toma su determinación. Lo importante es que quiero saber cuándo me vas a pagar. ¡Cállate! Bueno, antes de que nada, ustedes saben, no sé si el público sabe, que hay una pequeña diferencia entre Dayana y Dani. ¿Lo saben o no lo saben? Sí, sí. ¡Todo bien! Todo bien, señor. ¿Todo bien? No, no está bien. Donde hubo amor, cenizas quedan. ¡Amor! ¡Mónica, amor! ¡Luces! Videos. ¿Qué cosa quieres? La sangre. Devuelvan la sangre, por favor. Yo te voy a pasar tu sangre, hay algún problema. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Pepe, acepta por esposa a Rafaela, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Pepe, acepta por esposa a Pepe, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para todos los días de tu vida, a Pepe. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón, 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 perdón. ¡No te muevas! ¡El mío, el mío! Según la novela, según la novela, el disparo fue acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero acá que se lo volaron. ¡No! ¡Se lo volaron! Opinión demónica cabrezco Bueno, Rafael ha estado espectacular Qué interpretación Me encantó que lo pongas inmediatamente ahí Sé cuánto deseas eso Quique Suero Yo en realidad no sabía de qué cañón había salido la bala Nada más quiero decir Listo, ya, deja ahí Vamos con Martín y Gabriela Perdón, la temperatura Uy, tú sí te pasaste Luces, cámara, acción, vamos Pepe ¿Aceptas como esposa a Rafaela en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad para todos los días de tu vida? Claro que sí, padre Rafaela Aceptas a Pepe En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad para todos los días de tu vida Respiración boca a boca Mónica Cabrejo ¡Vuelve a matar! Impresión este Pésima, pésima, Rafaela Pésima Se equivocó Trastabilló para coger la sangre Exacto Se lanzó muy sobreactuada Pésima Quique Suero Sí, para mí que el balazo primero le cayó a la mesa y rebotó a ella Ya, claro, por la demora, claro Y, claro, si te hubiera caído en la mitra, no hubiese muerto porque no encontraba a seré ¿Cómo va eso? 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 No, muy mala la actuación de... Ahora viene el momento esperado Ahí está Pasa Edith y Kiwi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Sí! ¡El amor, el amor! ¡Sí! Disculpen, por favor, disculpen Un pequeño amor, un pequeño romance ¡Ay! A ella le hemos preparado una gotita más chiquita ¡Ay! Ya, para... ¡Sangrecita! De tu talla, ¿ya? Listo Arriba Lucecitas Camaritas ¡Ay! 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 Señora, ¿por qué la jalas? Hay que hacerlo bien la actuación, si no... ¿Pero por qué la jalas? No, yo la he jalado a él ¡Ay! 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 Lucecitas Camaritas ¡Acción! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Pepe Pepito Pepito ¡Acepta por esposito! ¡Acepta por esposita! ¡Ay! ¡Ay! En la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad para toda la vida a Rafaela ¡Rafaelita! ¡Rafaelita! ¡A Rafaelita! ¡Sí! ¡Acepto! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Bonita Cabrejo! Maravillosa majestuosa espectacular ella sí es una actriz tiene todos los atributos dulzura de verdad majestuosa completa completa bueno completa por favor y que suero sí los dos sectores yo creo que estuvieron a la altura espectaculares no muy bien actuado la expresión corporal ya que le dio la la niña no no es una señora es una señora espectacular maravillosa le cayó el perdigo y actó y inmediatamente actó aunque a mí me dio una duda porque por la altura de la bala parecía que le había dado en la cabeza pero bueno ella decidió y estuvo muy bien yo creo que deberías despedir a la mayoría y quedarte con ella honestamente sí muy bien vayan a su sitio a sus lugares y ahora viene la actuación esperada ahí está la novia será Mónica Cabrejos y el novio Quique Suero por favor esta es una pequeña clase máster por favor para acá Quique para acá tratar de hacer lo mejor posible aprovechando que el novio se va a cambiar puedo hacer mi cherry como no este 9 de noviembre empiezo mi temporada de 6 semanas en la estación de Barranco con solteria y liberada y ahorita ya pueden comprar está en preventa a sólo 35 soles de centradas en teletiquet gracias tía y apúrense porque vuela vuela yo soy testigo yo quería y nunca agarro porque siempre lleno 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 así que pero a ti te doy un lugar especial tía a ti no más a ti y a mí a ti no más a ti no más a ti no más a ti no más Quique también va a estar en Tacna que bien contigo ¿no? bueno ya por favor el novio en su sitio ahí está luces cámara acción Pepe aceptas por esposa a Rafaela en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad para toda la vida no acepto rafaela rafaela aceptas como esposo a Pepe en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad para toda la vida no por concha no no muere ya no tiene sangre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Señoras y señores, estuvieron con nosotros Mónica Cabrejos y Quique Suero. Espero que termine la secuencia una interrupción cortita para decirles a todos los que nos están viendo que desde este lunes la novela Legado de Amor se va a pasar a las 6 de la tarde. ¡Ojo! ¡6 de la tarde! Siempre por supuesto por ATV.